me voy a entrar ahí ahí está la papilla encima hago de obra hago de obra que? ah mira como se llamaba? lala no? lala pobrecita pero crack hay que mover creo que vi algo tengo miedo tengo miedo tengo miedo no veo nada brota todo por acá usa el la cámara crack ya la estoy usando igualmente no veo nada solo veo puros árboles nada más tengo miedo boludo me va a dar algo me va a dar algo boludo no veo nada te sale re bien lo argentino crack son más argentinos que yo cuando hablan hay que moverse de aquí hay que moverse de aquí porque si te abro solo tengo miedo encima es un bosque a ver tenemos que conseguir papillas y papillas no veo nada solo veo puros árboles si son 10 papillas que hay que conseguir hay un camino digamos el camino acá hay una papilla 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 tenemos que seguir este camino bro creo 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 que si yo vio los costados aquí aquí sigue el camino aquí sigue el camino yo te sigo yo te sigo dale bro y los negros mueren primero entonces yo sigo primero pinches blancos de mierda acá hay una papilla una papilla una papilla vamos ya la cogí dos papillas pibe queda noche queda noche está todo muy tranquilo eso es algo que me da miedo así parece hasta ahora solamente he visto a la la que estaba muerta ahí pero de ahí no he visto nada más a ver aquí ya me parece algo sospechoso aquí está como una playita muerta aquí aquí otra papilla aquí 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 ¿dónde? 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 aquí mira mi nombre creo ay ya la vi ya la vi ¿te caíste? no dije no me a ver ahí hay un árbol no sé si ¡uh! me caí! me maté bro no me caí ¡ah! una papilla bro una papilla ya voy ya voy ya la cogí ya la cogí ya la cogí seis papillas hemos cogido no seis papillas faltan otra 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 papilla otra 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 sí crack mira ahí cinco papillas faltan sí 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 vale la pena matarse bro el precio de la muerte el precio de la muerte el precio de la muerte loco pero ahora me has dejado solo me dejado solo yo no puedo estar calmado porque sé que alguien me va a violar te sale el negro del whatsapp por aquí uno ¡chu! ¡bro! 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 ¡ah! ¡ay! 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 yo lo veo, yo lo veo vente, vente hay una papilla se paro que no te vea que no te vea no me ha visto ya la cogí se quedo ahí corre, corre corre perra, corre te sigue, te sigue ay me sigue madre mía que fue eso madre mía distráelo, distráelo ahí viene, ayúdeme distráelo, distráelo, yo voy a entrar a la cueva bueno, no es grande la cueva ese tío brita horrible, bro horrible, me hizo azotar feísimo yo dije que era su que estaban gritando, bro bro, ya no te sientes yo no sé que dije, corre corre, corre corre, corre, corre uy, me sigue, me sigue, me sigue sigan a mi amigo, no a mi te sigue, te sigue te sigue a vos, la tiré con vos la tiré con vos oye, porque me siguen a mi por eso que dicen que los negros mueren primero, bro corre, corre, corre ay, ay, ya me mato, bro ya me mato, no me deja tranquilo, bro bueno, había encontrado la cueva, bro, pero no, 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 no es nada la cueva yo entré no hay nada, no hay nada de dentro bro, pero dile que no me siga no, si te sigue te sigue a ver ya no, ya no, bro ya no, ya no, lo dejé botado se quedó botado, bro ya no está ay, dios tengo miedo oye, bro, horrible grita ese tío del oscuro, horrible me hizo azotar feo, yo dije, pero uy, es que no uy, yo vi algo moverse por ahí, pero creo que fue un arbusto, no sé vamos a caer un arbusto que no se mueven los arbustos no tengo miedo, no me quiero dar la vuelta voy a correr, voy encontré una papilla encontré una papilla sí, 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 sí ah, es que quedan tres creo que faltan tres, faltan tres yo por aquí ya estuve, pero uy, no acá hay otra yo te sigo, bro, yo voy por allá porque acá no encuentro nada faltan dos, faltan dos faltan dos faltan dos ay, ay, ay ay, 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 uy ay, ay, ay ay, ay, ay me duele el corazón jajajaja no me hiciste azotar, bro jajajaja uy, uy, ahí está Lala, ahí está Lala cuidado, ahí está Po, ahí está uy que no te vea, que no te vea, que no te vea, que no te vea uy, se quedó parado no, no, grite, por favor Me sigue a mi Me sigue a mi ¿Por qué me gritan bien? ¿Por qué gritan así feo? Dios mío No lo veo, no lo veo ¿Esto está tuyo? Corre, corre Aprovechemos y cogemos la trapapilla ¡Sale, bro! Corre, corre, corre Uy, ahí viene, ahí viene Ahí viene por mí, ahí viene por mí Sí, ahí está Faltan dos papillas Dale, bro, que faltan cinco minutos Una sola papilla falta, creo ¡Llega aquí la perra! Hay dos caminos, lo dividamos ¡Viene atrás mío! ¡Corre! ¡Hijo de la rep! ¡Uy, me mató, bro! ¡Me mató! ¡Me mató! ¡No me digas que solo me digas que se me mató, de atrás mío! ¡Ah! ¡Ya me hiciste asustar la puta madre! ¡Todo erró, bro! ¡Corre, mira atrás mío! ¡Yo me voy por acá, bro! ¡Ya! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Bro! ¡Esos árboles se mueven! ¡No sé por qué! Ay, Dios, bro Es que no se mueven los árboles No me asustes Uy, aquí me... Bro, encontré la casa de ellos Ahí tiene que estar la papilla Ahí tiene que estar la papilla Te espero aquí, bro, porque me da miedo Pero va a entrar tú primero Uy, uy, ahí está, ahí arriba Bro, está ahí arriba Corre, ahí arriba está, bro Arriba, arriba está dando vueltas Uy, mira Ya lo vi, lo vi Me voy a regar Ahí está la papilla encima Le han cortado la cabeza a fuego aquí, bro Vamos, Crack, vamos Encontramos todo Nos salvamos Nos salvamos, Crack Vámonos Uy Sí, bro Lo vamos a dar hasta ahí Pues sí Suscríbanse al canal De mi compa Vepar Así que Pelas Y también, gente No olviden de pasar por el canal De Brian Buendía Que aquí en la descripción del video Les voy a dejar el link de su canal Para que vayan Visiten su canal Se suscriban Y bueno, mi gente Revienten el like Revienten nuestra campanita Sí Revienten el botón del like Si quieren más videos de terror Con el señor Brian Buendía Más o menos lleguemos a una meta De 20 likes Y jugamos a un juego de terror Bien, 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 bien terrorífico ¿Tú qué dices? A huevo, bro De una, de una Depende de la gente Si la gente apoya este video De una Hacemos otro video de esto Así que Si la gente Al menos 20 likes 20 likes, gente Así que bueno, gente Espero que les haya gustado Eso fue un nuevo capítulo De Pipark Games Nos vemos la próxima semana Bye